Bueno, la historia decís yo, recién venimos de un misterio, vamos a entrar en otro misterio. Sí, 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 vamos a entrar en otro misterio. Un misterio que tiene que ver con una maestra jardinera. Una maestra jardinera, un misterio que ya lleva unos cuantos años, pero el caso es este, porque es un caso impune. Mire, María Rosa Dileo, en el año 1997, tenía 36 años. ¿A qué se dedicaba María Rosa Dileo? En Rosario, que era su ciudad. Era maestra jardinera. Tenía en su casa, de dos plantas, tenía abajo el jardín infantil, el jardín de infantes, llamado Tardecitas de Sol. Y en el primer piso vivía ella con su papá y con su mamá, mamá Carmen. Bueno, nada, la vida transcurría normalmente para ella. Estaba de novia, estaba de novia con un... Ella tenía 36 años, él tenía 50, y era de la ciudad de Colón, en la provincia de Santa Fe. Estaba de novia, no se sabía, no se supo si tenía planes de casamiento prontamente, rápidamente, pero sí, que bueno, sí, un tiempo que estaban en pareja. Luis Laplacet, se llamaba, perdón, el novio de María Rosa. El asunto es que, hacia principios de agosto del año 97, el jardín comienza a recibir llamados de una señora. Una señora que llama, 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 para decir siempre lo mismo, muchas veces para decir lo mismo. ¿Qué era lo que decía esta señora? Quiero inscribir a mi hijo en el jardín Tardecitas de Sol, lo quiero inscribir. Dice, bueno, señora, fantástico. Insistía la mujer, bueno, fantástico, sí, mire, nuestras condiciones son estas, esta, la otra. Bueno, fantástico, mire, ahora tengo a los chicos que están entrando, llámenme mañana. Y así llamó, 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 hasta que finalmente, entre esas llamadas, María Rosa, María Rosa, le pregunta, ¿ustedes dónde viven? ¿Ustedes dónde viven? Oye, estamos en la calle Oroño, el jardín de Infantes, ¿dónde viven ustedes? Y le da una dirección que era en el otro lado de la ciudad de Rosario. Y llamó la atención eso, tanto a María Rosa como a su mamá, a Carmen, ¿por qué? Porque es raro que para llevar al pibe un jardín de infantes, una persona tenga que cruzarse toda la ciudad, salvo que sea un jardín de infantes, qué sé yo, de mucho renombre, este es un buen jardín de infantes, pero, nada, del barrio, de la zona, qué sé yo, ponen así, de la zona. El 7 de agosto, 7 de agosto de 1997, llama a esta misma señora, la que había llamado tantas veces, que venía de la otra, la punta de la ciudad de Rosario, llama a la señora, le dice, voy para allá, voy para allá, quiero inscribir a mi hijo ya mismo, agosto. Raro el mes para inscripción, pero bueno, quien inscribió, lo que no inscriba, listo, cobrá la cuota, ya está. Llama por teléfono, dice eso, cuelga, cuelga María Rosa, y a los 15 minutos, 15 minutos, mire que había dado una dirección que era del otro lado de la ciudad, no se estaba en 15 minutos, a los 15 minutos estaba la señora ahí, sola. La señora, 1,70 metros, pelo negro, lacio, testrigueña, testrigueña, con un tapado, agosto, frío, tapado, anteojos de sol, se lo sacó la señora, se lo sacó, se lo sacó de sol, obviamente, le abre la puerta, muy bien, entra, dice, sí, yo soy la señora, fulana, tal, la señora, quiere inscribir a mi hijo, que quiere inscribir, ah, sí, señora, qué rápido que vino. Había bajado Carmen, la mamá de María Rosa, del primer piso, obviamente, a abrirle la puerta porque María Rosa estaba ocupada, preparando justamente eso, las colchonetas ahí en la cocina. Entonces, Carmen, la mamá, le dice, María Rosa, llegó la señora que quiere inscribir al chico, y ella viene, sé cómo le va a todo esto, Carmen, subió al primer piso. Con lo cual, en la planta baja quedan la mamá, o supuesta mamá, y María Rosa. Dice, ah, sí, bueno, adelante, señora, porque yo, acompáñeme a la cocina, ahí tengo, tenemos los formularios, el formulario de inscripción, le vamos a inscribir a su hijo, así, me acompaña, me da todos los datos, yo lo voy llenando, ustedes no saben, no tienen que llenar nada, lo lleno yo, y le hago una pequeña entrevista, así usted conoce cómo son las bondades de este jardín, y bueno, yo lo voy conociendo un poquito más al chico, y todo eso. Bueno, van para la cocina, van para la cocina, María Rosa se sienta a la mesa, agarra el formulario, el formulario, y de golpe se escucha, ¡pá! ¿Por qué hice eso así? Porque cuando María Rosa recibe de la presunta supuesta mamá el tiro detrás de la oreja derecha, iba a empezar a escribir, y quedó aferrada de la lapicera que traza una línea vertical hasta el final, y María Rosa cae. Lo que quedó allí fue la ficha de inscripción con una raya vertical, que fue lo último que trazó María Rosa Dileo. Cae muerta. Bueno, entonces, ¿qué hace la asesina? Agarra una colchoneta, la lleva hasta el lado del cuerpo, coloca el cuerpo de María Rosa sobre la colchoneta y arrastra la colchoneta hasta un lugar que no era accesible al exterior. No se podía ver. Y sale, y sale, sale la asesina. Hay gente que la ve. ¿Por qué? Porque esto fue a las 13.30, una y media de la tarde, a las dos entraban los pibes. Atenti. Hay gente, oiga, a esa hora, hay gente que pasa, y hay gente que ve, da una descripción de esta mujer, como le decía antes, ¿de dónde piensa que yo saqué la descripción de la mujer? De lo que decían los testigos, la gente que la vio salir más o menos a esa hora, vio salir de la cocina, salía al exterior, una mujer más o menos de esa característica. Pero, pero, había algunos que decían, siempre antiojo de sol, ¿no? Pero había algunos que decían, no, pelo morocho. No, era pelo castaño, era casi rubio. Subía un auto, dan las características del auto, dan las características del auto, la marca, el modelo, todo, todo, todo. Y se fue. A eso de las 14 horas, a María Rosa, diría yo, la matan a las 13.30, pasada a las 13.30, el 7 de agosto de 1997. A las 14, se escuchan los timbres, 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 claro, entran a venir los pibes, los pibes, los nenitos. Y claro, como nadie atendía, y seguían tocando timbres, baja Carmen, la mamá de María Rosa, y va directamente a la puerta de entrada, le abre la puerta, y empiezan a pasar los pibes, los pibes, los pibes, los pibes, y Carmen, que ayudaba, obviamente, a María Rosa, con el tema del jardín infante, los va llevando hacia la cocina. ¿Por qué? ¿Por qué a la cocina? Porque ahí dejaban las mochilitas. Cuando entran a la cocina a Madonna Santa, Sancho Vanni Benedetto, ven ese desastre, ahí ven el cuerpo de María Rosa. Bueno, se empieza a investigar este caso. Se empieza a investigar este caso, ¿qué lo tiró? ¿Por dónde empezamos? Claro, el padre, don Vito, hace dos años que se fue de obra sanitaria de la provincia, seguramente tuvo algún quilombo ahí, de laburo, y alguien se fue a vengar, no, nada, una boludez grande como una casa, nada que ver. Segunda hipótesis, el novio, la placete, van a investigar al novio, investigan al novio con la colaboración de la policía de la provincia de Buenos Aires, porque es Colón, provincia de Buenos Aires. Nada, tipo normal, tiene su laburo, nada que ver, la placete, nada que ver. en eso, en Canal 5 de Rosario, se recibe un anónimo, esto es Argentine, nunca se olvide de eso, se recibe un anónimo en Canal 5 de Rosario, y dice, tengo acá el anónimo, una cosa tremenda, quien mató a la maestra jardinera, María Rosa Dileo, fue Miriam Lilian Guizar, Madona Sánchez, ¿de dónde salió esta María, perdón, Miriam Lilian Guizar? Es de Colón, provincia de Buenos Aires, como el novio de la maestra asesinada, dice este anónimo. Resulta ser que la empieza, la ubica, sí, efectivamente, en Colón, hay una mujer llamada Miriam Lilian Guizar, tiene un laburo, no sé yo, no más bien, una señora, una muchacha, treinta y tantos años, bueno, y empiezan a ver, el día, ¿cómo es esta señora? Y, este, es delgada, y, tiene el pelo lacio, y, mide 1,70, y, tiene un auto que, por las descripciones que dijeron aquellos ahí en Rosario, podría llegar a ser, la marca es, pero podría llegar a ser, y, el día anterior, al 7 de agosto, cuando matan a María Rosa, resulta ser que había pedido licencia en su trabajo, y el día después, del 7 de agosto de 1997, cuando la matan a María Laura, María Rosa, perdón, ya tengo María Laura, perdón, María Rosa, resulta ser que, este, fue a lavar el auto, alianémosle la casa, le alianan la casa, y encuentran, Miguel, una peluca rubia, ¡ah!, por eso, algunos, de los tipos, que estaban ahí, vieron, este, que, que, la mujer que salía, era morocha, y otro, vieron, como si fuese rubia, ¡ah!, ahí está la cuestión, y además, otra cosa, tiene un afer, con la placet, con el novio, de María Rosa, de la maestra jardinera, asesinada, tiene un afer, metanla en cana, la meten en cana, bueno, pero, escuchen una cosa, la peluca, el día anterior, la meten en cana, a la mujer, la meten en cana, le dictan la prisión preventiva, por homicidio, de María Rosa Dileo, María Rosa Dileo, a Buizá, entonces, Buizá, se defiende, obviamente, mire que la procesan, le dictan la prisión preventiva, y la dejan en cana, a Miriam Lilian Buizá, la gente, que había dado testimonio, a Rosario, se la ponen ahí adelante, a Buizá, ¿la reconoce? No, venga usted, ¿la reconoce? No, venga usted, ¿la reconoce? No, no la reconoció nadie, vengan acá, fíjense en ese auto, el auto de Buizá, es el auto que usted vio, que subía la mujer, que salía de la cocina, de la casa de María Rosa, no, usted, no, usted, no, no la reconocieron a ella, no reconocieron el auto, sobre el cuerpo de María Rosa, había cabellos, cabellos de mujer, cabellos de mujer, hacen las pericias, 1997, pero la química, química de la época de la escarapela, la química, química, bueno, este, hacen las pericias que tienen que hacer, y qué sé yo, y llegan hasta el juez, y el juez agarra la pericia, y eso no coincide con nada, no la reconocieron, no era el auto, los cabellos no eran de ella, Buizá, usted tuvo un afer, tiene un afer, ¿qué tuvo? tiene un afer, con el novio de la víctima, sí y no, responde ella, sí, porque fue un toquecito, fue un touch and go, y fue hace cinco meses, hace cinco meses que yo no lo veo, así que, nada, fue una cosa de él, que se creía que era agar de él, nada, salimos una vez, y se acabó, y se acabó, y sí, después no había ningún elemento que dijera que en esos cinco meses se volvió a navear, no se volvió a navear más, bueno, pero queda algo fundamental, queda algo fundamental que va a decidir el futuro de esta causa, y su futuro, Buizá, ¿qué hizo usted? entre las 13 y las 14.30 del 7 de agosto de 1997, díganos, sí, cómo no, estuve en mi casa con mi novio, su novio, sí, mi novio, ¿cómo se llama su novio? da el nombre del señor, es de Buenos Aires, y si es de Buenos Aires, ¿qué hace ahí? me vino a visitar, estuvo conmigo, estuvo conmigo, se pasó unos días conmigo, estuvo conmigo, por eso había pedido yo licencia en mi trabajo, para estar con mi novio, que es de Buenos Aires, lo enganchan al tipo, lo traen, lo llevan a Rosario, dígame señor, usted dónde estuvo, estuve con mi novia, ¿quién es su novia? la señora, la señorita Guizá, ¿dónde? en Colón, ¿a qué hora? y más o menos, yo llegué temprano, estuve media mañana, y después todo el día, todo el resto del día, Guizá estuvo dos años presa, dos años presa, hasta que al final, la absolvieron, y el crimen de María Rosa Dileo, está impune, claro, bueno, esa fue la historia de decisión del día de hoy, amigos.